Atención a esto. Al Borussia Dortmund le conviene perder la final de la Champions League frente al Real Madrid. El Borussia Dortmund sueña, se ilusiona con ganar la Liga de Campeones de Europa. Además serviría de perfecto motivo para la despedida de Marco Reus. Nada mejor que ganar un título europeo. El Borussia Dortmund tendrá frente así al Real Madrid, el ganador de Copas, el que va a buscar su título número 15 del máximo torneo europeo en la final de Wembley. El Real Madrid es el mismo equipo que hace un año atrás le compró al Borussia Dortmund a Jules Bellingham. En aquel momento la negociación fue por 103 millones de euros más variables. Esas variables en bonos tienen metas que se deben alcanzar para que sean efectivas. Una de ellas, por ejemplo, ganar la Liga de Campeones de Europa. Si el Borussia Dortmund ganara la final del 1 de junio en Wembley contra el Real Madrid, estaría ingresando el club alemán la cantidad de 20 millones de euros por concepto de ser campeón de la UEFA Champions League. Siendo subcampeón recibiría 15 millones y medio. Hasta aquí todo bien. El tema es que si pierde contra el Real Madrid, el Real Madrid tendría que pagarle 25 millones de euros más al Borussia Dortmund. Y es que sí, forma parte de una de las variables de los bonos para el momento de la venta de Jules Bellingham al Real Madrid, en que el equipo blanco se comprometía a que si Jules Bellingham salía campeón de Europa en la Liga de Campeones de Europa con el Real Madrid, habría un bono de 25 millones de euros para el conjunto alemán. Es decir, que si el Dortmund gana la Liga de Campeones de Europa, recibe 20 millones de euros. Pero si pierde la final del 1 de junio en Wembley contra el Real Madrid, recibirá 15 millones y medio de euros más 25 millones de euros por los bonos del contrato de Jules Bellingham. Es decir, ganando la Champions League ganaría 20 millones, perdiendo la final ganaría más de 40 millones de euros. Cosas inexplicables que tiene el mundo del fútbol y cómo se maneja el tema de los fichajes y las negociaciones. De todos modos, no creo que el Borussia Dortmund salga pensando en los 40 millones de euros. Seguramente saldrán a buscar ganar y obtener el título, porque para el club alemán hay algo que es más importante y que yo lo aplaudo, es la dignidad de poder jugar este deporte. Pero sin duda alguna hay que pensarlo. 20 millones o 40 y medio. Y todo en un único partido. Duélale al que le duela.